Lecciones de la Biblia A continuación Mil gracias por habernos acompañado toda esta semana en el estudio de Jesús, nuestro hermano fiel, en donde hemos hablado mucho de la humanidad de Cristo. Gracias por compartir estas lecciones con otras personas, por suscribirse al canal y por ayudarnos a predicar el Evangelio. Hoy nuestro tema es para estudiar y meditar. Texto Hebreos capítulo 2 versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aprender de Cristo como mi modelo humano me brinda muchas ventajas para vencer en el plan de la salvación, porque finalmente el plan de la salvación conlleva dos espacios. Ser perdonados en nuestra deuda y dejar de pecar. Eso está tan claro que Jesús le dice a la mujer adultera, ni yo te condeno, yo te doy el perdón, yo no te condeno, tienes mi perdón. Pero cuando la mujer se iba a ir, le dice, momento dama, vete, pero no peques más. Las dos cosas están unidas en el plan de salvación. Y eso de no peques más, lo que le está diciendo es, vete y obedece los mandamientos. ¿Cómo señor, si soy una mujer débil? Ahí es donde aparece Cristo como modelo humano para ayudarnos, no solamente en el acto del perdón, sino en el acto de obedecer. Cuando te bautizaste, Cristo nos dijo, vete y no peques más. Ahora, como modelo, hoy yo quiero resaltar algunos elementos claves que quisiera pedirle al Señor que nos ayude a tenerlos cada día. Porque si quiero imitar el modelo, tengo que saber qué hay en el modelo para mí. Punto uno, la humildad de Cristo. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta en esta humildad? Dios tiene que trabajar mucho en mí, en todos nosotros, por esta humildad. Porque es el Dios del cielo, Jesucristo, viniendo a vivir en la tierra humildemente. Que Dios nos ayude a imitar su modelo de humildad. Segundo, es un modelo de total dependencia del Padre. Ni un milagro, absolutamente nada hizo Cristo en la tierra sin el poder del Padre. Él no usó su propio poder. Lo guardó como Dios. Vive como humano. Y su dependencia es un modelo de que nosotros también podemos vencer como Él. Él le dijo, con ustedes se van a poder hacer cosas mayores, le dijo a Felipe. Cuando te vi debajo de la hiquera. Punto tres, yo quiero tener esa vida de oración que tenía Cristo. Nadie ha orado como Él. Nadie. Oramos muy de vez en cuando. Especialmente cuando tenemos muchos problemas. Pero la oración está dejando de ser el aliento del alma de las personas. Yo quiero tener una vida de oración como la tuvo Cristo Jesús. Siguiente punto del modelo. Yo quiero leerme la Biblia como la leyó Jesús. Y me estoy refiriendo al Antiguo Testamento del cual dicen muchos que solo fue para los judíos. Se lo sabía de memoria. Recitaba textos de memoria. Qué bueno es estudiar la Biblia y aprender de memoria textos para defendernos en la tentación. Y por último, quiero tener de ese modelo la obediencia absoluta. Obediencia total. Vete y no pequees más. Es, oye, sé obediente. Sé obediente a mis mandatos. El tema de esta semana nos ha enseñado que tenemos un hermano perfecto que puede ayudarnos. Un hermano perfecto al que podemos ir y garantiza el triunfo de todos nosotros como seres humanos. Aprovechemos a nuestro hermano mayor. Si tienes pruebas y dolores, refúgiate en tu hermano mayor, Cristo Jesús. Y si estás en la cresta de la ola, bendice a otros con el amor del hermano mayor. Nos vemos la próxima semana. No olvide volver a repetir el repaso de la introducción general. Por aquí va a quedar al final de este video. Y es un placer acompañarles. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por haber aprendido esta semana de Cristo como nuestro hermano. Él es Dios, pero como humano nos entiende y podemos acudir a Él. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Gracias por ver el video.